Hoy que tú me dices que te va Siento un frío inmenso de dolor Pienso que la vida ya sin ti no vale nada Solo de pensar que tú no estás Todo se termina al despertar No sé para qué quiero vivir Si tú no estás conmigo Siento que la vida se me va Que ella nunca, nunca me verá Que te irás con otro que jamás Te queda como siempre yo te amé Cuando me despieres y tú no estés Mi alma llorará mi soledad Estaré pensando que jamás Tú me quisiste Hoy que tú me dices que te va Borras el recuerdo de mi amor Siempre vivirás dentro de mí Como un amor eterno Sé que nunca, nunca volverás Sé que tú también me llorarás Pero sé que nunca olvidarás Lo que tú y yo vivimos Es increíble que tú también me quieres No olvidaré, pues no me llorarás No olvidaré, pues no me llorarás No olvidaré, pues no me llorarás Llegaré, pues no me llorarás Lo que tú y yo le dices No olvidaré, pues no me llorarás Trabajo me llorarás Gracias por ver el video. Hoy que tú me dices que te vas, borras el recuerdo de mi amor, siempre vivirás dentro de mí como un amor eterno. Sé que nunca, nunca volverás, sé que tú también me llorarás. Pero sé que nunca olvidarás lo que tú y yo vivimos. Lo que tú y yo vivimos. Gracias por ver el video.